Ah bueno, bueno. Molinos, queridos amigos y simpatizantes de las humildes líneas que yo os escribo. Esto me alegra, ver que os intereséis de nuestro querido pueblo. Cuando yo era niña no había ni aparatos de radio ni teléfono. Vivíamos como alejados del mundo. Las gentes en sus conversaciones se hablaba de lo que en el pueblo ocurría. Ahora, recuerdo que mi abuela colaba. Esto se hacía un par de veces al año. Al haber un buen fuego se asaban patatas y acudían vecinos, parientes, etc. como media fiesta. Allí me enteré yo que el tío Serafín dejaba en su testamento mil duros para reconstruir la ermita de la Virgen de la Soledad. Lo que para mi abuela y mi madre, pues ya ha hecho testamento mil duros. Esta es la mía, dice para mis adentros. Lo quería mucho el tío Serafín. El tío Serafín fue un vecino inigualable. Siempre me dejó bajar al huerto a coger las rosas para llevarlas a la iglesia. Entonces solo conocía este rosal y otro que había color de té en la torre del Chopard. El tío Serafín me he enterado. Ah, el tío Serafín me he enterado y le dije que usted deja mil duros para obrar la Virgen. ¿Por qué no los da allá y disfruta de ver la restauración? Nos llevábamos con los chicos. Era de los más ricos del pueblo. Los paniches, los ricos. Pero yo los quería mucho ellos a mí. Mira que no sé por qué. No dejaba a nadie bajar a cogerlos más que a mí. Y yo las cogía las ricas y los capullos los tiraba al río. Y así no los veía y decía, es que esta chica no echa a perder un capullo. Y yo decía, ya, 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 ya me descubrí. Ahí me dijo, ¿y si hago corto, ah? Cuando le dije, tío Serafín tengo que hablar con usted, esto es verdad, ¿eh? Y estábamos en la barbaca nativo. Oiga, tío Serafín, ¿qué me entero de la noticia? Yo te estamento. Y ha dejado mil duros para la Virgen. Y luego le contaré el asunto. ¿De qué venía esto? Y me dice, oh, hija, hija, hija. Y digo, y los podía dar ya, porque usted los tiene. Y usted vería la iglesia arreglada y disfrutaría de verla. Y así, si se muere, dará los mil duros, obrará la ermita y usted estará enterrado. Claro, y así, pero bueno, ya verás. Y dice, tío Serafín, ah, bueno, dice, ¿por qué no los da ya y disfrutará de verla restaurada? Y dice, ay, me dijo, y si hago corto, corto con los mil, pobre, tío. Ay, ah, usted no puede hacer corto. Es económico y tiene buenas propiedades. Y era una zagala. Se murió y no la vio restaurada. Pero yo pienso mucho en ello. Voy a explicaros, ah, pues esto. Voy a explicaros de dónde venía la gran devoción que tenía la familia de los pañetes a la Virgen de la Soledad. ¿Ve cómo coincide con lo que le iba a contar ahora yo? Ya lo puse aquí. El tío Serafín bajaba a la venta baja a cortejar a la tía María, que luego fue su mujer. Una de las tardes, una de las tardes noches que de allí subía, en lo alto de la costera del royal, se le presentaron una manada de lobos que lo rodearon, donde, dando unos ladridos enormes. Él creyó que lo despedazaban en pocos minutos. El tío Serafín miró hacia el pueblo como buscando ayuda. Y al ver la ermita de la Virgen, gritó con toda la fuereza que le quedaban, Virgen de la Soledad. ¡Ayúdame! ¡Ampárame! Esto es impresionante. Pronto vio que los lobos se iban marchando por donde habían venido. Esto es positivo, ¿eh? El susto fue mortal. Me contaba mi madre que aquella familia siempre dijeron que la Virgen de la Soledad les había salvado. Él venía de esto. Dejó mil duros para que lograran. Y los pañetes, que eran hermanos, que en Zaragoza tenían una torre. La casa grande era parte de su finca. Ricos estaban. Y tenían tres hijas. Soledad, que aquí en el mundo se llamaba Beatriz, muy amiga de mi abuela. Tenía la Sista, que se casó, pero no tuvo hijos. Soledad, la Sista... ¿Y qué otra vez faltan? Tres hijas tenía. Tres hijas tenía. Soledad, que es la de las cuevas. La Sista, la que estaba en Zaragoza, que se casó con un director de un banco. Y, pues, ¿quién era la otra? Bueno, ya después ya pensé. Pero que esto espeso. Y Virgen de la Soledad la había salvado. Para que comprendáis a qué familia me refiero, os voy a nombrar a sus hermanos y consortes. Y el tío Serafín solo recuerdo a su hermano Joaquín. El padre de la monja, casado con la tía Sebastiana. Tuvieron tres hijas. Ve Consuelo, que murió joven. Joven. Le pegó la maestra un bobetón y le rompió la varilla. Tiento mi madre a la escuela. Que eso, verdad, tampoco era justo. Pobrecita. Que murió joven. Esta. Soledad, que se puso monja en cuevas de cañar, que cambió el nombre por el de Sor Beatriz. Claro, los conocía yo mucho. Y si esta, esta ya se casó en Zaragoza con don Ángel Sancho. Estos conservaron la devoción a la Virgen, regalando la bella imagen de la soledad que está en la ermita. Que su tío pagó y que todos veneramos. Todo era de ellos. Entiende, la Virgen la compró los pañetes de Zaragoza y el tío Dios mil duros para arreglar la ermita. La mujer del tío Serafín tenía dos hermanos. El tío José Roca, casado con Joaquina, la Catalina, la Chulina. La tía Ángela, casada con el tío Miguel Herrera, llamado el tío Pincho. Este llevaba siempre el traje de maño. Siempre fue de Baturra. Que vivía enfrente de la casa que va a ir a vivir niñita. Recuerdo que la tía María, que en el cubierto enseñó a sus vecinas una colcha que le trajo el hijo del tío Herrera de Buenos Aires. Qué buenos vecinos fueron. Los recuerdo con mucho cariño. Creo que su única heredera fue doña Encarnación, abuela de Fernandito y Marisú. Usted solo los conoce. Esta excelente señora, como sabía que a Carmen la Palomara y una servidora nos quisieron, al heredar de su tío, a Carmen, le dio la plancha del fuego y dos jarrones que siempre tuvo un niño Jesús de Praga en su sala y con la contienda española desapareció. Me los regaló a mí, que los tengo guardados, como dos de esos dos. Los jarrones para mí, porque sabía que iba mucho a la iglesia y todo eso. Y a la Carmen la Palomara le regaló la plancha del fuego. Me los regaló a mí, los que tengo en una vieja cómoda y los estimo como verdaderas joyas. Fíjense si éramos buenos vecinos todos. Yo los quería muchísimo y ellos a mí, mire, se vio. El Señor les habrá premiado el bien que hicieron a su prójimo, estas buenas gentes que me he referido. Eran muy buenos, no tuvieron hijos, pero veía la pobreza que había y entonces me contaba mi madre que el bancalés era lo que es la pista, la pista y las escuelas. Entonces, usted ya no lo habrá visto eso. De casa de las señoritas había un cubierto y luego unas escaleras que bajaban a su finca. No las veía nadie, las señoritas. La señorita las ha prohibido nombrar. Y eso, bueno, pues que su padre fue dormido. Pero fue aquí y fue un secretario. Y hace poco la atracó a mi Francisco a casa. A mi José María. Y dice, madre, a ver si conoces esto. Digo, estos, los padres de las señoritas y las señoritas también. Pues poco los conocerán. Digo, pues yo sí que los conozco. Pues es que teniendo siempre memoria. Y con las señoritas después, eran muy amigas de mi tía moja. Pero, y ellas vendían cebada y vendían de todo. Y las mojas se echaron, tenían sus galínicas y una bafaca. Y mi padre nos escribía, nos escribían, por lo que no habría de mi teléfono. Y me decía, necesitamos de cebada, hijo, mirad que no hay unas casas. Habitaba mi tía, pues mi padre, y vamos a la casa de las señoritas. Mire, te ha escrito mi tía, a ver si no se ve, te va a dar. Ay, pues sí, sí, bien. Y cuando se iba a llenar el doble, antes de llenarse, cierran y en la mano para atrás se llevaba el capazo. Eran una cosa. Que me quedé ese recuerdo de decir, y pa' qué le están escatimadas. Y las otras estaban tan pobres. ¿Verdad que no te va de eso? Pero yo era una niña. Y decía, pero ¿por qué padre le quitan tan pronto la mano así del capazo? Y dice, pa' que no se llene mucho. Raso, raso, raso. Y yo digo, un día se los dijeron a mi papá yo. ¿Para qué son tan amigas? Y dice, yo ya son tantas cañas. Pero no se nos dijo. Porque además mi tía, mi tía nos quería mucho. Le conté lo de mi tía monja. Que ahora yo sería pariente por dos dos. Por mi papo y por mi. ¿Entiendes? Pero eso, pasaron tantas cosas entonces. Y la gente tampoco tenía mucha amistad con las monjas. Porque sabían que era, a lo mejor, peligroso. No sé si sería. Pero mi padre y mi madre, cuando las trajeron, que a cada monja la mandaron a su pueblo de origen. Allí había llevado el dote, pero después ellos se quedaron con todo y a las monjas las despacharon. Y aquí había tres. Esta de los pañetes, Sor Beatriz, que se llamaba Soledad, antes de meterse monja. Y mi tía y otra de los calores. Pero la de la calora siempre estaba mala. Y mi tía, en plena guerra, con mi madre, como que llevaban como madre y hija. Y de si fuera no la admitirían de monja. Porque solo se ha olvidado de carga. Era algo señorita. Y hubiera querido que en el convento también le hubieran dicho... Pero allí eran todas iguales. Si llevabas tu dote, eras de coro. Y si no llevabas tu dote, eras de obediencia. Y nada más.